Buenos días a todos amigos Hola amigos Este Nos encontramos con doña Silvia Ya hace rato teníamos que hacer este video Ya hace un par de días Pero no lo habíamos hecho Porque teníamos unos atrasos Pero de todos modos dan un mes De plazo para hacer Para hacer todo el papeleo ¿Verdad doña Silvia? Miren pues doña Silvia Quiere ponerle el nombre a su nena Pero todavía no ha decidido Nunca pensaron en el nombre desde que venían haciendo Desde que todavía iban a hacerlo No Ella dijo que querían que Nosotros eligiéramos un nombre Pero no podemos Elegir un nombre directamente nosotros Y ponérselo sino que mejor le trajimos opciones Para que ella elegida Nosotros lo vamos a apoyar Cuáles suenan más mejores Y para que ella también se sienta así En confianza de que después no se eche la culpa Ay por qué le pude hacer nombre Yo le traigo mi nombre No le vamos a ir diciendo Todos los nombres que trajimos Todos los nombres que trajimos Son considerados digamos nosotros como nombres Bonitos sentimos nosotros ¿Verdad? Que están a la moda ¿Verdad? Son para mujeres Y para niños Para niñas Vaya Y cuando crezca Se va a llamar así Si Para señorita Entonces este Lo que vamos a hacer ahorita doña Silvia Es que le vamos a dar todos los nombres Y después vamos a hacer como un juego de palabras A ver que nombre rima con cual nombre Como combina ¿Listos? Entonces vamos a empezar La chiqui tiene unos nombres ¿Verdad chiqui? Sí Tuba los tiene Tuba los tiene Ok Tuba Mostrar los nombres ahí Digo decir los nombres ¿Verdad? Y también la gente que tenga su Que tenga que dejar su comentario aquí Que lo haga y lo diga ¿Verdad? Porque así Este También uno puede decidir todavía En caso de que tenga algún otro nombre ¿Verdad? La cosa es que comenten mucho Para ver que opinan ustedes Así que Ya Dale comenzar Y bueno el primero es Ariana Ariana El segundo Abril Abril Mía Es mayo Mía Nadia Algo así Nadia Laila Tatiana Britani 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 Kendra 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 Se escribe pero no se como se pronuncia Así se pronuncia Kendra Kendra Madison 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 Allison 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 Camila Camila Megan Megan Ariel No se que letra es esta Eviri 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 es un nombre Eviri Eviri Es la primera vez que lo escucho yo Es un nombre Amy 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 se escribe pero no se como se pronuncia Amy se pronuncia Amy 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 � Aby Eh Éste Gisel Gisel Angio Angie 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 Ese viene siendo ya como nombre de inglés ¿verdad? Pero los pusimos ahí porque suenan bonitos, para no suenan tan en inglés que se diga. Sí, el otro va Mercy, Madeline, y el otro es Doris. Ah, de último dejamos esa conmoción de mi mamá, porque mucha gente dijo que llevaba el nombre de mi mamá. Pero lo pusimos ahí solo para que tuviera opciones. Sí, y el otro va Mailing, Rubí, Sofie, Tania, Nati, Carol, Aurora, Becky, Kiara, Rosalía, Inés, Aislin, Michelle, Vanessa, Ingrid, Daniela y Carol. Hasta Daniela pusieron ahí. Está también Carol, Julissa, Allinson, Igrecia y Génesis. Génesis. El otro está Alba también. Alba. Bueno, doña Silvia, de todos los nombres, ¿cuál fue el que se recuerda ahorita, el que le gustó más o menos? El que se le quedó en la mente. Los que le gustó, el que le gustó. ¿Cuál le gustó a usted? ¿Cuál le gustó a usted ahora? Para mí, el primero. Adiana. Adiana. Adiana, 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 segundo Fabiola. Fabiola. Génesis. Génesis, Fabiola no está bien. Génesis, Arianna sería entonces. Génesis, Arianna. Génesis me gusta a mí también, o sea, es bonito el nombre. Eso lo tiene la niña de Tacha. Ah, sí, la niña. Y bien, claro, Génesis, nunca lo había escuchado yo hasta que le escuché el nombre. Es que eso sí es parte de la Biblia. Sí, 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 sí. Bíblico. Sí, también. Génesis. Noemí también es un nombre bíblico. ¿Cuál? Noemí. Noemí. Sí. Porque hay otro, Naomi. Naomi. No, pero es Naomi. Ah, pero es parte de una tienda. No, hombre. O sea, que hay un nombre así también, Naomi. Naomi. Ah, está llorando la nena. Está llorando. ¿Qué tendrá? Es que hay que rechaca en el aire. Ah, que rechaca. Estaba en la hamaca. Ah, en la hamaca la tenía. Sí, le toca a su baño. Le toca a su baño. Pues ahorita, mi primo me estaba comentando que si me deciden ayudar, pues no hay ningún problema, porque ya más después mi tía me formaría un papel, dice ella. Sí, para que esté aquí tranquila. Así me dijo mi prima, pero yo con mi tía no voy a platicar todavía. No he platicado, o sea que todavía no hay nada bien dicho. No, pues no, porque la después ya le pregunté a mi tía, pero ella dice que por el motivo de que cómo está el terreno, o sea como ya es mero bueno, no existe y costaría mucho ya para pasarlo a nombre de usted, ¿verdad? Ajá, así me dijo. Pero algún derecho que le sea, sería bueno, ¿verdad? Así como no carizar. Sí, eso me dijo mi prima que me iba. Sería bueno me platique, ¿verdad? Sí, claro. De cualquier cosa. Pues yo no viera que estaba por comentarle a usted también, porque mi mamá, a los dos días que yo había dado luz, ella vino conmigo, va. Ajá. Diciendo que si la gente, pues así como ahorita como ella vino y se dio cuenta de la gran ayuda que me han dado todas las personas de por ahí. Ajá. Y ustedes, entonces ella me dijo, va, que tan siquiera como yo le comenté, va, lo mismo me dan, le digo yo que vaya a ser mi casa allá, porque no hay nada serio. Y yo le dije yo, porque... ¿Está igual que aquí? Eh, o sea, que ella quiere darme, pasármelo a mi nombre, la media tarea, pero como yo no tengo dinero. Oh. Y entonces, por eso, como le digo yo a mi mamá y a mi hermano que vino aquí, que lo mismo me dan, porque, ¿qué tal voy a construir? Y me vamos a sacar. ¿También va? Ajá, entonces mejor me. Me dijo mi mamá, si te ayudan a escriturar, entonces que la escritura, y me dijo, si tanto te urge eso. Yo no te echaría, me dijo, pero ahí vos decís, me dijo. Sí, pues, es que media vez no hay un papel de por medio, todo lo demás. Y eso es lo que a mi me pone que pensar, porque imagínense, creo que las licenciadas son 1.200 que cobran. Imagínense, solo por un papelito. Solo por un papelito. Ah. Y yo no tengo nada de eso, entonces. ¿Se ha quedado así? Ajá, me he quedado así. Y aquí quieto, ya tampoco hay nada, ¿verdad? No, ahorita no, mi tía, o sea, no mi tía, no que mi prima, la que está haciendo mi dieta, me dijo que. Y si te van a seguir ayudando, que lo hagan, me dice mi mamá, me dijo, ya después ella te firmaría. ¿Cómo dice usted? Sí, pues, esa firma como un, ¿cómo le dijera esto? Como un derecho. Sí, como cediendo el derecho de que usted puede estar aquí, ¿verdad? Y que si algún día quieren sacarla, usted presenta este papel, que aunque usted no es dueña, le dieron derecho para permanecer aquí, la nueva dueña. Sí, así me dijo mi prima, pero ahorita no he hablado yo con mi tía, si en verdad. Haría eso. Eso sí. Ah. Aquí hasta ahorita ya me doy cuenta yo de que como por ella va, yo necesito luz, porque ahorita que está bien, no necesita ella. Ah, sí. Ah, porque con veladora me la paso, o con candela, o foco. Ah, es que aquí no hay luz, ¿verdad? Con luz, y eso es lo que. Oh. Y un vecino ahí que le quiere hacer el favor de cruzar el cable, el que sea. Sí, me ha dicho mi prima que está aquí al lado, que compre el cable y que ella nos va a dar. Ah, sí. Sí. Por lo menos está esa opción, ¿verdad? Sí, está esa opción. ¿Y allá abajo también sin luz estaba? Allá sin luz, pero ya no había problema porque no tenía que cuidar así como él. Ah, sí, claro. Ya están grandes las otras, ya encienden ya días. Ya saben, no tienen que andar molestando tan tarde. Ajá. Sí me quedan todas las 5 y media o 6. Sí. No está claro todavía. Ah, ah. Ya están los mandos para la cama. Sí, pues. Ah, qué calor se siente aquí, ¿verdad? Sí, sí. Se siente el calorón, que ya es pura lámina más entonces. Y lo más que no hay árboles así. Nada, ¿verdad? Aquí se le quedan. Para que quiten el bapó, para que corra más aire, porque eso llama lo que es el aire. Vean, vamos a mostrar a la nenita aquí. Ahí estamos, vean. Vean, qué tiernita. Como que uno de ellos está llorando. Ah, sí. Tiene hambre. Entonces, doña Silvia, ¿cuál sería el nombre que va a escoger entonces? Sería Génesis Arianna. Sí, ¿qué? Génesis Arianna. Génesis Arianna. El último, pero el primero. Sí, el último, pero el primero que la llevaron. Y quedó al revés. El último quedó primero y el primero que... Pues Arianna, Génesis no queda bien. No queda bien. Génesis Arianna. Génesis Arianna. De abajo para... ¿Eres los apellidos? Es aquí. Saban, no escuché. Aquí. Sí, quién. Aquí. 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 Sí, quién. Sí, quién. Sí, quién. Aquí. Sí, quién. Ahí. Sí, quién. Aquí, sí, quién. Aquí. Aquí. Aquí, sí, quién. Con J. Aquí. Aquí. Vaya por él, aquí. Aquí. ¿Sí, ahí sería? Él, y Sariana, aquí. 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 Sí, aquí. Pues porque yo también queríamos que alguien dijera O sea, yo quiero que alguien diga Qué nombre Pero como no se pudo hacer Y quería que alguien Fuera madrina Y padrino Pero como No se llegó eso Madrina y padrino, ¿qué sería? De bautizos Que lo va a bautizar Oh, que lo va a bautizar Pero ahorita no está bautizando, ¿verdad? No Todavía no Todavía no ¿Y qué tal si algún suscriptor quisiera ser madrina o padrino de una nena? ¿Será que se puede desde lejos, no, verdad? No, no se puede Tienen que estar aquí Ahí solamente que se venga para acá y le venga bautizando Que se venga de viaje Pero la chica dijo que iba a ser la madrina Tiene que ser una pareja, pero no tiene que ser No tiene que estar casado y alimentado Va a pasar Sí Sí, se puede Sí, se puede Sí, no Tienen que ser once Tienen pareja Cachilla de mujeres pueden ser padrino Porque están casados Mi mamá y mi papá también Está bien, va Porque están casados Tal vez es una cachilla porque entonces entonces sería entonces doña silvia sería así el nombre génesis ariana aquí sí que no es ¿Qué es Ortiz? ¿Qué es Ortiz? ¿Todo la N? ¿Todo la N? ¿Todo la N verdad? A-J-I ¿O es la qué? ¿La Cuba? No quiere nada como desde aquí de la hamaca No quiere nada ¿Entonces cómo sería tuba? Génesis Ariana Así Así sería antes de escuchar El nombre de la nena Ya está decidido O si alguien más tiene alguna idea Coméntela antes de que ella agarre para santa Pero este ¿Cómo se llama? Vamos a publicar una foto ahí Para que ustedes le den Como la bienvenida al nombre de la nena ¿Quién va a ser el padrino? Cachito Cachito ¿Tal vez vas a ver? Lástima que no vino No hubiera platicado ¿Por qué va a ser la madrino? Como ellos están casados Entonces bien podrían ser Yo estoy comprometiendo mucha Y ni siquiera sé qué se haga Le vamos a comentar Como son parte del grupo ¿Verdad? Bueno doña Silvia Nosotros vamos a... ¡Ah! Tengo que hacerle una entrega Fíjese ¿Cómo me dijo que se llamaba La señora? Ay se me olvidó Voy a hacer una llamada Antes de despedirnos Mucha Quiero dejarle doña Silvia Una ayuda que Mandaron a través de Noemí Ella me comentó Entonces Este aquí se lo voy a entregar Yo a ella ¿Verdad? Como ella no puede No puede venir hasta aquí Entonces Esto viene de parte de Selina ¿Selina es verdad? Selina Ok doña Silvia Selina le hace el envío De estos 150 quetzales Se lo voy a poner aquí Porque miren Aquí van 150 100 Más 20 Más 10 Más otro día 20 Más 2 día 5 Son 150 quetzales Se lo voy a poner aquí Porque este si no Va a dar el dinero Y va a tocar a la nena También la puede infectar Este no sé qué le quiera decir a Selina Ella se lo manda Dice que para que le compre Algunas ropitas Para la nena ¿Verdad? Pero como este Acabamos de traer Algunas ropitas para la nena ¿Verdad? Si usted cree que tiene suficiente Pues usted ya decide ahí ¿Verdad? Que va a hacer Porque si se van gastos Con la nena Aquí ¿Verdad? Si ¿Algo que le quiere decir a Selina Doña Silvia? No pues Solo le digo que gracias Y que yo se lo agradezco Por ese dinero ¿Verdad? 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 Hay que Yo siempre la guarde donde quiera que ande Que la proteja ¿Verdad? 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 Bueno pues ¡Verdad!